Hola para todos los youtubers y para todos los seguidores de mi canal Hoy les traigo un pequeño video tutorial que seguro les va a ser muy muy útil ¿No les ha pasado que en algún momento se quedan sin saldo para hacer llamadas telefónicas? Que se quedaron, como decimos aquí en Colombia, sin minuticos Bueno, quédense en este tutorial para que aprendan cómo pueden tener minutos gratis en caso de una emergencia Quiero empezar por mostrarles que no tengo saldo, que no tengo minutos para llamar Y para eso voy a hacer una llamada Voy a marcar a un número en específico Para que vean que no tengo saldo Voy a llamar a este tío Voy a poner el altavoz No tienes saldo para realizar esta llamada, pero no te preocupes Puedes adelantar dos mil quinientos pesos de tu próxima recarga Marca ya el numeral Como podrán ver, no tengo ni un minutico Pero entonces voy a solucionar esto Instalando una aplicación que va a hacerles muy muy útil Y esa aplicación se llama What's Call Free Para descargarla vamos a ir a la Play Store Y vamos a buscarla Es una aplicación muy sencilla y muy fácil de instalar Aquí está La tenía antes La desinstalé Y quiero mostrarles Reinstalarla otra vez What's Call Free De Cheta Mobile Bla 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 Es una aplicación que me pareció muy interesante Y le damos en instalar Aceptar Y vamos a esperar a que la aplicación se instale Voy a pausar un momento para eso Como podrán ver Ya la aplicación está instalada Y lo que voy a hacer ahora es darle en abrir Una vez abierta la aplicación Una vez instalada Vamos a tener que registrarnos Y para registrarnos se puede hacer Con Facebook O Con Gmail Con su cuenta de correo electrónico Voy a mostrarles los diferentes menús que tiene La aplicación En este caso está el menú de chats En el menú de chats podrán ver a todas aquellas personas Que se hayan afiliado a la aplicación Y Si estas personas Si estos contactos Tienen la aplicación y están conectados Ustedes podrían llamarlos totalmente gratis No cuesta un centavo O podrían chatear con ellos como se hace en WhatsApp Está el menú de contactos Por si quieren añadir a alguien O enviarle la invitación O llamar a esa persona Está el menú de créditos El menú de créditos es muy importante Ven este cofrecillo que hay aquí Cada cuatro horas Este cofre Se podrá abrir Y les dará 50 créditos Cada minuto cuesta 220 créditos Así que Entre más veces habrán este cofre en el día Pues Más podrán acumular Lo mismo esta ruleta Esta ruleta también Da créditos Voy a mostrarles como funciona Le doy en go Y miren Ahí ya gané 210 créditos O puntos Que se van acumulando Le doy en entendido Y así por lo general De pronto lo que no me gusta De la aplicación Es que Carga mucha publicidad Pero eso es algo Normal en estas aplicaciones Está el menú Discover No sé para qué Realmente nunca Lo he usado Y si ustedes Quieren ganar créditos Extras Hay varias opciones Está el menú De momentos Donde ustedes ponen Una foto O algo así Solo he visto Muchachas bonitas Ahí poniendo fotos Esperemos que se abra Miren La verdad No le da yo mucho La gracia Pero Esta aplicación Tiene esa función Está el Voz de encuentro Nunca lo he usado Tarifas de llamada Fondo de asistencia social Por si se quieren Afiliar a algo así Y el juego de créditos Que me pareció Muy interesante Aunque realmente No lo he usado Por si quieres Competir con otro Usuario jugando Y ganarle créditos O que él Te los gane A ti La verdad No he usado Mucho esta función Como les dije Esto tiene mucha Publicidad Es lo único Que no me gusta Pero vamos a lo que importa Como hacer las llamadas Totalmente Gratuitas Como Lograr Llamar a alguien En caso de una emergencia Que necesitamos Un minuto Nos quedamos sin saldo O algo así Voy a pausar el video Un momento Para mostrarles Después Como se hace Ahora van a ver Dos pantallas En una Estoy En una de las pantallas Estoy grabando El teléfono En el que El que va a recibir La llamada Y en la otra El teléfono Con el que la haré Quiero que observen Bien Que el dispositivo Al que le voy a hacer La llamada Es un dispositivo De gama baja Es un teléfono Simple Y sencillo No es un smartphone Entonces Voy a marcar En este caso Este contacto Señor H3 Y le voy a dar Donde dice Llamada Gratis Y voy a esperar Le pongo Vamos a ver Si sale La llamada Miren Si observan Ahí sale La llamada Y es totalmente Gratuita Gratuita Como podrán ver Es un método Que funciona Bastante bien Es un método Bastante útil Y de esta manera Pueden hacer Llamadas Totalmente Gratis Voy a dejarles El link De la aplicación Para que lo descarguen Para que la descarguen Si les gusta Si les es útil Voy a dejar también Como siempre hago Mi Facebook Digo Mis cuentas de Twitter Y mi correo Para que me escriban Si les ha gustado Denle like Suscríbanse al canal Déjenme comentarios O háganme sugerencias Y muchas gracias A todos Por ver El video